Y bueno, vamos a hablar un ratito de Back 4 Blood. Este vídeo me acabo de levantar, me he cambiado de camiseta y he vuelto, para que no parezca que soy un sucio que siempre está vestido igual. De hacer la review os la dejaré por aquí del Escuadrón Suicida, que la he visto ayer, así que echarle un vistacito si os interesa. Back 4 Blood, más conocido como Left 4 Dead 3, o ¿qué coño ha pasado? ¿Qué coño tiene que haber pasado en Bambalinas para que el mismo estudio se haya ido a Warner para hacer Left 4 Dead 3? Vale, ahora veremos por qué es Left 4 Dead 3, y Valve no les haya dejado, Valve, Valve. ¿Qué coño pasa ahí? No lo sé, tiene que ser muy turbio la cosa. En el caso, bueno, he podido probar la beta, no sé si es privada o libre, yo he conseguido una clave, mi hermano tiene otra, hemos estado jugando estos días, y creo que en algunos lados la venden, pero bueno, yo creo que más o menos se puede conseguir bien. La beta de estos días de Back 4 Blood, que bueno, básicamente nos deja ver un poquito cómo va a ser el juego. El juego ya se había visto en vídeos, en el E3 y tal, que iba a ser, pues básicamente lo que os digo, un Left 4 Dead 3, con más personajes, de hecho me parece que son, creo que son 8 personajes, cada uno tiene sus propias habilidades, y en esencia el gameplay es lo mismo, ahora hablaremos un poquito de ello. ¿Qué me ha gustado? ¿Primeras impresiones, primerísimas impresiones del título? Pues por un lado, me gusta mucho que en realidad es Left 4 Dead 3, pero con una capita de delante de no soy Left 4 Dead 3, soy Back 4 Blood. ¿Por qué os digo esto? Porque Left 4 Dead 1 y 2 nos contaba un brote de zombies, ya lo sabéis todos, tenéis un reportaje muy bonito de Left 4 Dead por su décimo aniversario en el canal, en el que, pues bueno, interpretábamos a gente que en circunstancias inesperadas, pues les saltaban los zombies, se tenían que unir, iban superando una serie de desafíos que deberían morir de uno a otro, pero se van, son gafes, iban cayendo de un mapa a otro, iban sobreviviendo. Y eran, pues tíos, pues les veías en camisina, en traje, uno sí era un militar, un motero, ¿sabes gente? Normal, entre comillas. Veíamos los zombies, los infectados especiales, y empezaba la fiesta, y teníamos que matar y jugar con nuestros amigos. Bien, ¿qué tenemos en Back 4 Blood? Es lo mismo, Rachel, es lo mismo, pero tiene un pequeño girito que a mí me ha gustado mucho. Es en el futuro, futuro. Podríamos decir que es una secuela de Left 4 Dead, pero no es el mundo de Left 4 Dead, supongo, porque son otro tipo de zombies. ¿A qué me refiero? No es un mundo en el que acabe de haber un brote de zombies, es un mundo, tendréis imágenes del gameplay por aquí, igual se ve un poquito mal, porque lo he tenido que capturar de forma rara, pero bueno, así os hacéis una idea. Es un mundo en el que ha habido un brote de zombies, ha pasado el tiempo, y ahora los zombies están evolucionando, ahora todo está cambiando. No son infectados normales, aunque hay que decir que a todos se les mantiene la ropa de puta madre, ¿sabes? A estas alturas, 10 años en el futuro de un brote zombie, deberían estar todos medio en pelotas con la ropa rota, pero la tienen todos conservada muy bien. Son zombies que están cambiando, los zombies mayores están evolucionando, mezclándose entre sí, a algunos parecen mezclas entre, yo qué sé, el tanque y el boomer, otros son los ogros gigantes, luego hay otros que parecen mezcla entre personajes especiales de los que ya veíamos en Left 4 Dead de serie, pero me gusta ese toque de somos supervivientes, llevamos ya mucho tiempo, lo ves en los trajes, en las indumentarias, es gente curtida que ya lleva viviendo en el apocalipsis bastante tiempo y se dedican a hacer trabajos para alguien. Vale, tenemos que ir aquí, hay que salvar a esta gente, hay que llegar a este sitio, hay que destruir este barco, hay que bla bla bla. Y todo eso lo vamos haciendo pues como grupo de gente que ya lleva mucho tiempo enfrentándose al apocalipsis. Ese girito me gusta porque ahora los zombies están empezando a cambiar y son más complicados y eso queda muy bien con la temática de las cartas que tiene el juego. Back 4 Glow en esencia tiene pues el modo campaña, el modo para jugar ahí con los colegas y tal, y luego un modo de zombies, de unos son zombies y otros son los supervivientes como ya tenía el propio Left 4 Dead que creo que lo metió en el 2, me parece, igual me equivoco. La cosa es que la campaña está muy guay porque tenemos una serie de actos, cada campaña no es como en Left 4 Dead original que era el aeropuerto, íbamos del punto A al aeropuerto al punto B, llegamos a un refugio, luego íbamos a otro lado, luego íbamos a otro lado y acabamos la misión solucionando algo o aguantando un tiempo o esperando a que viniera la ayuda. Aquí lo que tenemos es una campaña más larga de serie porque son 8 capítulos por lo que parece cada acto, se sienten como zonas más amplias, más diferentes, no es el aeropuerto, sí, aquí por ejemplo yo lo que he estado jugando es una especie de bosque, pero salimos del bosque, llegamos a un aeropuerto, llegamos a un puente, llegamos luego a otra parte de la montaña, entramos por una especie de mina, es decir, es como mucho más completo, mucho más grande, el juego se ve muy bien, hay que reconocerlo, se nota el tiempo y la verdad se ve gráficamente bastante guay, pero me gusta mucho esa ambientación diferente dentro de una propia y misma campaña. Al final tardamos, pues, no sé, volví a jugar a deberescuadrón suicida y para terminarnos la campaña estuvimos, pues yo creo que hora y media, casi dos horas, ¿eh? Y tan ricamente, tienes varios intentos, cada vez que morís todos, todo el grupo, los cuatro personajes, creo que son tres o cuatro veces, se acaba la campaña y habría que empezar de cero, entonces te da también esa sensación de hay que currárselo un poco. Y luego también, ¿qué me gusta? Me gusta, en esencia, se juega igual, tú llevas dos armas principales, puedes llevar una que sea cuerpo a cuerpo o no, o puedes llevar pistola, todo te queda sin munición, no te queda siempre como pasar en el fordez con munición de pistola, aunque es difícil quedarte sin munición de pistola. Tienes distintos tipos de munición, pero tienes mejoras para las armas. Las mejoras es lo que es un poco raro, porque tú tienes mejoras que vas encontrando, vas añadiendo a las armas cada poco, y son mejoras que están guays para ir mejorando tu arma, pero en el momento en el que acabas la campaña o tiras ese arma, pierdes esas mejoras. Luego encuentras otras armas diferentes que tendrán otras mejoras nuevas a medida que vas avanzando, pero esa es la cosilla que hay algunas veces que dices, joder, al menos en la beta no me puedo quedar este arma que he mejorado, que me ha gustado mucho, porque cada vez que me acabo la campaña y vuelvo al campamento, pierdo ese arma. O sea que, no sé, claro, a ver, no es excesivamente difícil mejorar el arma, pero si encuentras una con la que te sientas cómodo, estaría bien por poder guardarla en el campamento y poder usarla de vez en cuando. Veremos si la versión definitiva es así o no. ¿Y qué cambia también luego de los mapas? Al inicio de cada mapa se reparte una carta. Esa carta te suele pedir algo. Pásate el nivel sin alertar a los zombies de la horda, o vas a tener niebla en el nivel, o ahora los zombies tienen pinchos en la cabeza. Entonces eso hace que automáticamente el nivel, si bien ya lo has jugado 3, 4 o 5 veces, sea diferente y se sienta diferente a como lo has estado haciendo hasta ahora. Hay veces que te puede tocar niebla, hay veces que los zombies van a ser más agresivos, hay veces que igual te toca un zombie especial, y eso fomenta mucho la rejugabilidad y le da un componente un poco aleatorio y casi procedural, podríamos decir, aunque luego dentro del nivel pues más o menos tienes que hacer lo mismo, pero eso está guay, le da ese girito. Luego tú vas eligiendo, cada vez que sales de un refugio, te toca una carta elegir. Elegir tener más resistencia, elegir tener más munición, elegir dar más vida al grupo, elegir, sabes, vas como personalizando también a tu propio personaje más allá de las armas que llevas. Y luego dentro de cada refugio pues puedes comprarte que si un botiquín, que si las píldoras, en esencia es que es todo igual, que si el desfibrilador para resucitar a la gente, que ahora hablaremos un poco de la resurrección que la he visto un pelín peor que en Left 4 Dead. Básicamente todo sigue siendo lo mismo, tienes pues una píldora, un botiquín, un molotov, unas granadas, hay una especie de alambre de espino que puedes poner como para hacerte pequeñas trincheras, que no está nada mal. Sí que por ejemplo veo que si te caes al agua estás jodido y hay niveles que es bastante fácil caerte al agua. Yo una vez me morí por caerme del puente, porque soy idiota, pero mi hermano también otra vez se tropezó en el agua y se murió automáticamente. Entonces eso igual habría que protegerlo un poco más, señores de Turtle Rock Studios, o simplemente que sea un poco más fácil resucitar. ¿Por qué? Porque cuando mueres sí, apareces luego capturado por ahí y tienen que ir a buscarte, pero no apareces con tanta frecuencia como aparecías en Left 4 Dead, que más o menos morías y estabas un par de pasos más allá en una cabaña. Aquí mueres, igual ya te has jodido y no vuelves a aparecer hasta que lleguen al refugio tu grupo y ya no les puedes ayudar. Y eso está bien, pero a la vez yo creo que quizás habría que tener algún sitio en el que puedas popear más fácilmente, no lo sé. Y luego también habrá que ver que no la caguen con los DLCs, porque si algo mató a Ale Volve precisamente fue pasarse de DLCs de la raya, así que ojalá en esta ocasión no les pase lo mismo y hayan aprendido de lo que sucedió en su momento. Así que en general, primeras impresiones de Back 4 Blood más de lo mismo, en esencia es Left 4 Dead, pero con sus cositas que le dan un toque especial pero no diferente, porque se nota que no han intentado ser diferentes, sino ser iguales. De hecho, si no fueran ellos mismos los que han hecho el juego, yo les denunciaría por plagio, porque es que es igual, es exactamente igual. La ambientación es muy buena, mola volver a un mundo de estos de zombies, además nosotros llevábamos mucho tiempo ya jugando desde principios de año al Left 4 Dead, habíamos vuelto a jugar, el Warhammer Vermintide y cosas así, y me apetecía otra vez algo así nuevo y con cositas de zombies, así que Back 4 Blood yo creo que va a entrar estupendo. Sale para octubre, es probable que no me lo compre de salida, aunque sale en Game Pass, así que probablemente lo esté jugando y probando cuando salga desde el Game Pass, porque ya tengo pre-reservado y pre-comprado el Aliens Fireteam, que ya lo tengo el día que salga, creo que sale para el 20 algo o el 30, vamos a estar ahí dándole caña y ya os traeré otro vídeo de primeras impresiones, o una review o lo que sea, porque le tengo muchas ganas, así que hasta que no nos pasemos al Aliens seguramente no nos pongamos en serie con Back 4 Blood, pero vamos, que va a ser uno de los juegos de cara a final de año que más le demos caña, ya os digo yo que sí, habrá que ver si simplemente se queda en las campañas que salen o luego lo van a ir actualizando, pero a priori a mí me apetece bastante algo de ese estilo, ya os digo, un Left 4 Dead 3 con todas las de la ley, con zombies nuevos, con una ambientación en un futuro distópico, de que ya llevamos mucho tiempo con los zombies, que yo creo que eso mola y le hace ser un pelín diferente, y las primeras impresiones de la demo, de la beta, perdón, realmente han sido muy buenas, así que ya tenía intención de cogerlo, porque más o menos era apostar sobre seguro, pero ahora os confirmo que vamos sobre seguro, es decir, es exactamente lo mismo, pero con esas cartas que le dan más aleatoriedad, con una pequeña personalización de las armas que podría permanecer en el futuro o que simplemente se queda como lo haces en este nivel y ya está, que bueno, no está mal, pero se podría pulir un pelín, y poco más, simplemente contaros eso, que a mí a priori me ha gustado mucho, me apetece seguir jugándolo, así que ahí lo tenéis, espero que os haya resultado mínimamente útil este vídeo, y nos vemos en el siguiente, un besito y que tengáis un fin de semana estupendo, chao.